Música Mi nombre es Angélica Vargas y mi compañero Joaquín León Adrián Estamos acá en la cuarta edición de Reciclarte en el Liceo Yolanda Aramón Y también estamos aprovechando para promocionar nuestra nueva página en Youtube de nuestro nuevo proyecto de LiU TV y también para que se metan y le den me gusta y se suscriban a nuestra página Está a cargo de nosotros dos Muchas gracias Representando la sesión 8.1 con el vestido Primadera Le damos un fuerte aplauso Este vestido se ha hecho con tela reciclada, lleva mules de papel, los accesorios, los zapatos Lieutenant Sigate con la presidencia de 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 los italianos A continuación vamos con el vestido Quinceanera Fuerte aplauso Y seguimos con el vestido Noche de Fiesta, fuertes aplausos. Y seguimos con el vestido Quiscañero, y este representa a los chicos de Quinto, pero la modelo de Quinto Navarro ya ha sido un gran aplauso. Y seguimos con el vestido Quinto, y seguimos con el vestido Quinto, y seguimos con el vestido Noche de Gala. Recibamosla con un fuerte aplauso. Recibamosla con un fuerte aplauso. Dice que fue concesionado por la tienda. Que yo he usado bolsitas de paquetitos de manchitas. Permítas viejas y fotos de materiales. Dice que también el costo fue... Recibimos un fuerte aplauso la estudiante a los también destinantes. Representando la sección 7.1. Ella ahora se modela un vestido, y eso debe ser reciclada. Ella le gusta la postura. Bueno, bueno, y de repente se llena de magia este Ignacio, y nos transportamos a un mundo lleno de fantasía, porque tenemos nada más y nada en este acampanita, representando la sección 7.1. Recibimos con el vestido de la mano, con el vestido de la gente de la gente. Un vestido, un vestido elaborado con papel periódico, zapatos viejos, cartón reutilizado. Ok, continuamos. Y ahora tendremos la presentación de las chicas Zumba y María Celeste. Un aplauso. Representando a la comunidad de Bocani. También la comunidad dice presente a nuestro festival reciclar de 2018. Y muy importante, ¿verdad? Es algo que realmente vale la pena reseñar, porque de esto se trata, ¿verdad? La unión que la comunidad tiene aquí. Bueno, y continuamos con más participaciones de la sección 7.1. Ahora recibimos un fuerte aplauso a la estudiante España, Reyes, Reyes. Con el vestido, Baila. Se ha sido elaborado con gozas, levanturas reticadas, gocitas de conflicto, y una dejanza negativa. ¡Vamos! 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 Seguimos inmediatamente con el vestido casual. y la que lo viste, la señorita Mary Forrest, dice que este tag consiste en la gorra hecha de y vamos, continuamos bueno y hoy es una tarde muy bonita como porque no hasta casarnos verdad, tenemos hoy una boda representando a la sección 9 en 1 los estudiantes Rony García y Ligit Arias un vestido elaborado con papel periódico, grabados viejos, sus accesorios, sus accesorios, con un talento de vestido elaborado con el vestido de su viaje, otras también trabajas en el vestido ok y de ultimo tenemos el vestido reciclado que cual es bien 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 ¡Vean chicos! ¡Todos han sido modelos por atención! ¡Vean chicos! ¡Vean chicos! ¡Vean chicos! ¡Vean chicos! ¡Vean chicos! ¡Vean chicos! ¡Saludos a la semana de la F grupo escrito Yolanda Caruño! ¡Muchas gracias a todos ustedes que son puertos municipales! Que su saludo han dicho sí. ¡Pertien Masters Festival del Ведьamo! все tuvimos bastante participación ¡Tomemos una foto de San Miguelito! ¡Uno es breve! Bueno, estamos ya acá terminando con el que fue bicicleta del 2018, con la Biblia que termina. Empezamos con la que fue el vestido, el vestido de la Ciena de Boas, el nombre, vamos a entrevistarse a la Biblia de muchos ganadores, pero nosotros queremos preguntarle, bueno, aparte de la pregunta, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, en realidad, pues en mi sección a veces somos como un poquito aparte y que todos nos pusimos de acuerdo en hacer un vestido bonito y participar en algo, y activó la profe Joana, que hicimos el vestido, y empezamos súper difícil, la verdad, el periódico, que el centro, y otras cosas, pero la verdad, es que hemos conseguido trabajar todos en el ciclo. ¿Y qué fue lo más difícil del vestido de conocer? ¿Y qué fue lo más difícil del vestido de conocer? La verdad, es que es muy bonito, es que es muy bonito venir acá y presentar un grupo de vestido que me dio mucho suerte, es mi primera vez, siento un poquito de vergüenza y todo, pero que no, algo normal, algo normal. Pero bueno, estamos dando continuidad, agradecerle a la Biblia de varios que estuvo con nosotros, y muchas gracias a ustedes que me están dando, gracias. 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 Gracias.